Alejandra Sánchez, Andrea Montoya y Yaganata Sánchez, jóvenes deportistas de la Fundación Berta Sánchez, cumplieron la preparación para los Juegos Nacionales con entrenamientos en la localidad y llegaron a los Juegos representando al Valle con grandes expectativas en las competencias en que fueron inscritos. Mejoré la marca un poco, pero la mejoré y ya pues el resultado como tal, lo que dices, hay que seguir trabajando, hay que seguir entrenando para poder mejorar y en cuatro años estar en el podio. Y sí, al final pues uno siempre quiere más, pero contenta. Andrea Montoya estuvo cerca de subir al podio en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, pero el fuerte clima y la preparación deportiva de sus rivales le quitó esta posibilidad. Ocupé el cuarto lugar, agradecida con Dios, es una experiencia muy bonita, a unos Juegos Nacionales no llega cualquier persona, hay que trabajar mucho e igualmente hay que seguir trabajando muchísimo más porque pues en las competencias cuando uno ve los errores, las fallas y de ahí es donde se aprende. Seleccionado por primera vez a Juegos Nacionales, Yaganata Sánchez sostiene que como juvenil fue campeón suramericano, pero ha dado el salto a mayores y los rivales son de más peso y experiencia. Una competencia bastante complicada, dura, competí con grandes deportistas a nivel nacional y suramericano, muy motivado al ver el nivel con el que me iba a enfrentar. Dilo mejor, la preparación, tuvimos una muy buena preparación, los resultados siempre quedan faltando, pero quedo con muchas ansias y ánimos para poder obtener una medalla en los próximos cuatro años en los Juegos Nacionales. Berta Sánchez, entrenadora de este grupo de deportistas, considera que al final de los Juegos el balance es muy bueno para su delegación, debido a que los ganadores de las pruebas en donde compitieron tuvieron carreras internacionales, mundiales y los nuestros, infortunadamente, solo preparación a nivel local y regional. Berta Sánchez, entrenadora de este grupo de deportistas, considera que al final de los Juegos Nacionales, el final de los Juegos Nacionales, el final de los Juegos Nacionales, el final de los Juegos Nacionales.